un hermoso y bendecido primer día de semana estamos hoy quizás algunos descansando pero siempre con la oportunidad de estudiar algo en nuestro hogar y por eso son estas escuelas sabáticas trimestrales y ya como dijimos en la introducción de ayer pues hoy es el primer día en la cual vamos a ver ya a pablo como evangelista en éfeso eso es el título que hoy tenemos por eso es interesante de que cada mañana nos levantemos siempre a estudiar lo que tenemos a meditar en el estudio diario esas son las lindas bondades de dios que nos dejó dentro de nuestra iglesia para que tuviéramos algo en que meditar cada día sabemos que tenemos la biblia pero qué mejor tener un estudio en todo el grupo de la iglesia el mismo estudio para que nadie nos enseñe otra doctrina más que la doctrina que dios ha dado a su iglesia y hoy nuevamente el primer de este primer día de semana tenemos nuevamente a nuestro compañero y pastor pastor Freddy Rivas pastor gracias pastor por la invitación comenzando la semana y con buen tema hoy así es así es pastor pues bien pastor si le parece vayamos a la oración vamos para dar inicio amante y amoroso padre gracias gracias padre por la oportunidad que nos das en este día de abrir nuestros ojos de respirar este aire puro y de ver padre un sol que calienta padre nuestro cuerpo gracias gracias padre por tus bendiciones y permítenos en esta hora estudiar esta carta de pablo a los efesios y hoy puedes ver cómo pablo inicia padre su evangelio de usted en este lugar de la ciudad de éfesos quédate señor con nosotros para meditar en ella te pedimos este favor y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de todo cristo jesús amén 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 y en pastor pues adelante estoy estoy impresionado por por lo que habla de la iglesia de éfeso en sí las cualidades que tenía esta iglesia porque viendo viendo a la iglesia como tal este puedo ver a mi propia iglesia y ver que no está tan lejos de la realidad lo que vivían en aquel entonces con lo que se vive hoy en día hay prácticas parecidas hay cosas que se han metido a la iglesia que se han infiltrado hay personas que no están bien educadas en los principios de la iglesia y que se siguen cometiendo errores tremendos en ese sentido si nosotros vamos al capítulo 19 del libro de hechos en el cual está la lección de este de este día hoy más bien enfocada habían ciertas cosas que se venían presentando recordemos que era la segunda visita del apóstol pablo a esta iglesia regresaba pablo de nueva cuenta con nuestros hermanos ahí en éfeso en aquel entonces y entonces la primera parte en la llegada del apóstol pablo se encuentra por allí con algunos discípulos vamos a leer desde el versículo 1 para que vayamos entendiendo el contexto dice ahí aconteció que mientras apolo 19 capítulo 19 capítulo 19 del libro de hechos versículo 1 aconteció que mientras apolo estaba en corinto pablo después de recorrer las regiones altas vino a éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibisteis el espíritu santo cuando cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo desde allí nos llama la atención ese asunto no ya era una iglesia bien formada era la segunda visita que pablo hacía a los iglesias y cuando él les hace esta pregunta en relación a algo que ellos deberían de creer no sabían de este asunto desde allí entendemos el por qué viene el desánimo de esta iglesia y el por qué de la carta que pablo hace después porque todavía vamos a ver más adelante en la lección cuando él llama a los ancianos a donde él estaba para darle instrucciones a los ancianos y los vería por última vez pero si es de llamar la atención le necesitaban todavía del conocimiento de dios y después aparece lo que viene ahí en la lección también debemos de recordar que la iglesia la perdón en éfeso era una ciudad muy grande muy grande donde transitaba el comercio y cuando hay ciudades grandes existe delincuencia existe maldad al por mayor podemos encontrar cualquier tipo de maldades o de placeres que el mundo ofrece en ese entonces no solamente estaban los placeres mundanos sino que también existían otras religiones que estaban ya plasmadas en esa ciudad que venía precisamente de los pensamientos griegos la ideología griega y que estaba bien mezclada en los corazones de algunos de los que estaban creyendo el mensaje entrando en la iglesia en éfeso es interesante pastor sí como usted decía fuera de cámara no interesante ver que esto sucede hoy en día en nuestro tiempo también y es verdad porque hoy en día nos damos cuenta que ha venido mucha gente mucha gente de otra doctrina de otras iglesias a instruirse en la palabra de dios dentro de nuestras iglesias y que quizás verdad ellos muchos de ellos traen ya el conocimiento del espíritu santo pero no traen el conocimiento acerca de la ley de dios así es y aún se les invita a tomar un bautismo pero algunos dicen no yo ya me bauticé ya ya tomé ese bautismo pero lo que se debe de entender es que hay cosas nuevas nuevas que se están aprendiendo y que antes no se comprendían o ni siquiera las habían escuchado así es y que ahora pues se les invita a tomar ese paso siempre decimos no es una obligación pero creo al reconocer que algo nuevo estoy aprendiendo como pablo les dice a ellos verdad ustedes escucharon que hay el espíritu santo no ni siquiera sabemos eso así muchos hoy en día no habían escuchado acerca de que hay una ley de dios y hay un día que hay que guardar y que ahora pues hay que tomar una decisión sellar con el bautismo en sí dentro de la iglesia lo que la iglesia ahora está proyectando a través de la palabra de dios por eso sería interesante que muchos tuvieran que tomar una decisión sobre ese segundo bautismo no es malo el bautismo que se va a tomar porque si pablo está invitando a aquellos que había bautizado juan ahora él bautizó de nuevo con el a esta gente pero ahora con el espíritu santo hay algo interesante allí no porque hay personas que se han bautizado pero no en la fe correcta es decir no bajo los principios correctos pero aquí estos se habían bautizado de acuerdo a lo establecido pero no tenían más conocimiento entonces pablo cuando llega ante ellos les hace la pregunta ellos dicen ni siquiera conocemos el espíritu inmediatamente pablo habla con ellos impone las manos y el espíritu santo se derrama sobre ellos y comienzan a hacer señales dice allí ahora esto da esto va en continuación a lo que viene ahorita en la lección de lo que encontró también pablo en ese mientras predicaba el evangelio en la iglesia de éfeso no pero recordemos también pastor hay ciertas normas que estaban rigiendo a toda la ciudad de éfeso en aquel entonces aunque los romanos eran los que habían conquistado el pensamiento la cultura que predominaba era griega y se mezcló la cultura griega con la romana pero se conoce como grecorromana y eso causó impacto tremendo en muchas civilizaciones al grado de que seguían religiones y tenían prácticas incluso civiles que estaban relacionadas con los griegos estaban relacionadas con la creencia de los griegos con religiones griegas y que llevaban a hacer prácticas aberrantes delante de dios por eso había mucha preocupación en la iglesia de éfeso por eso había mucho este trabajo que hacer y pablo veía el trabajo guardo que estos hermanos tenían allí ya bueno vamos entre medio de esto pastor vamos a a ver una cita de lo que son las notas de lena headway y en esta nota vamos a ver cómo nos introduce lo que es el libro de hechos de los apóstoles en la página 234 dice ella estos tratados sobre adivinación ya que es lo que vamos a ver ahorita contenían reglas y reformas de comunicarse con los malos espíritus que era todo lo que estaba pasando en éfeso eran los reglamentos del culto de satanás instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de él información reteniendo estos libros los discípulos se hubieran expuesto a la tentación vendiéndolos hubieran colocado la tentación en el camino de otros habían renunciado al reino de las tinieblas y para destruir su poder no vacilaron ante ningún sacrificio así la verdad triunfó sobre los perjuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero ya hemos dicho que este lugar esta ciudad estaba en crecimiento en desarrollo y por lo tanto estaba llegando todo tipo de de creencia estaba llegando todo tipo de negocio y esto lo vieron en realidad como un negocio un negocio de hacer figuras o de hacer imágenes ya que también ahí había una diosa que bueno el pastor nos va a dar alguna explicación un poquito más acerca de estos adivinadores que había ahí en éfeso hasta hay algo que llama la atención ahí en el capítulo 19 del libro de hechos precisamente es que después cuando pablo ya está predicando que había algunos que no se oponían o no se resistían al mensaje dice allí que aparecieron también algunos exorcistas que son esos exorcistas los que según ellos echan demonios en nombre de dios etcétera pero aquí estos exorcistas vean el versículo 13 por ejemplo hechos 19 13 hechos capítulo 19 versículo 13 dice pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos habían endemoniados en ese lugar y dice allí diciendo os conjuro por jesús el que predica pablo dice había siete hijos versículo 14 había siete hijos de un tal eseba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a jesús conozco y sé quién es pablo pero vosotros quiénes sois versículo 16 y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó de un salto sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y cubiertos de herida a mí me llama mucho la atención esto porque puede haber incluso dentro de nuestras iglesias hoy en día personas como estas que se hacen llamar así adventistas del séptimo día pero vienen con otras ideas o vienen tratando de introducir cosas que no se deben dentro de la iglesia y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas y estas prácticas que ellos presentan yo estuve en un distrito pastor donde tenía ancianos de iglesia ordenados que hablaban con demonios que se sabían los nombres de los demonios había otro por allí que este decía que para sacar un mal espíritu o un endemoniado era con salmo y oración ya no era como la biblia dice ayuno y oración sino con salmo y oración y pretendían ellos tener gran influencia y poder sobre la iglesia y hay que tener mucho cuidado porque con el enemigo no podemos estar jugando a las luchitas claro y mucho menos usar el nombre de dios en vano estos tipos usaban el nombre de dios para hacer sus charlatanerías engañar a las personas y luego dice que venían en nombre de jesús al que pablo predicaban escucharon a pablo predicar y dijeron esta es la oportunidad para poder sacar más provecho pero lo interesante es que mientras estaban haciendo sus prácticas pablo permitió que hicieran sus charlatanerías y para quizás después hablar y amonestarlos no pero no tuvo necesidad de él enseguida el demonio le contestó conozco a jesús conozco a pablo y ustedes quienes son no los conozco ustedes quienes son pero eran instrumentos del diablo estamos de acuerdo en ese sentido si llegaron para engañar puestos por satanás pero el mismo satanás los ridiculizó y el mismo satanás los dejó en evidencia porque contra las cosas de dios y con las cosas de dios no se juega así es a base pastor de que todo esto estaba entrando introduciéndose a la iglesia que cuando se dieron cuenta de toda esta literatura que muchos hermanos de éfeso compraron porque en verdad que aquellos que estudiaban esos libros o aún los que vendían todas las estatuillas y los libros de este tipo de brujería algunos empezaban como a ganar cierto dinero por las cosas que aparentemente ellos creían que venía de dios hay que hay que señalar algo ahí puntual pastor que recordemos que el movimiento cristiano la iglesia cristiana era conocida como secta en aquel entonces no era reconocida como una religión formal pero al ver que los los seguidores crecían no tuvieron otra más que respetar los derechos de los cristianos pero me llama la atención aquí que no eran paganos los que estaban introduciendo esto dice que eran judíos judíos y creyentes por eso miren lo que dice esta nota de helena g de guay según lo que ellos estaban haciendo parece que ya leímos esa no la siguiente es la que sigue la 2 que dice al quemar al quemar estos libros de magia los conversos efesios mostraron que ahora aborrecían las cosas en las cuales se habían deleitado una vez o sea ya habían vivido ya habían compartido esas cosas que en realidad les estaba matando su vida espiritual eran prácticas que estaban fuera y que se estaban incluyendo exactamente por eso dice era por la magia como habían ofendido especialmente a dios y puesto en peligro sus almas o sea nomás para que nos demos cuenta lo que realmente ocasiona estar en este tipo de brujerías en este tipo de hechicerías en leer libros que no trae más que satanismo y que al mismo tiempo esos libros que muchas veces nuestros hijos jóvenes porque les encanta el terror les encanta subir la adrenalina un poquito empiezan a introducir a las casas y en las casas suceden a veces cosas extrañas que los padres empiezan a preguntar por qué es como hoy que muchos jóvenes les gusta jugar la huija y no se dan cuenta del mal que están llevando al mismo espíritu satánico al hogar y que corre peligro no nomás los que lo juegan sino todos los que viven bajo ese techo y por eso ella termina diciendo y contra la magia manifestaron tal indignación y así dieron evidencia de su verdadera conversión en pocas palabras cuando reconocieron y todos supieron la verdad sobre todas esas imágenes y todas esas idolatrías que tenía ese lugar pues ahora dijeron no ya no más porque los llevó a quemar todos los libros quemar todo lo que perjudicaba el lugar utilizaban libros de hechicería libros de hechicería en vez de leer practicaban ellos exactamente por eso es la sierva de dios que dieron testimonio evidencia de su verdadera conversión cuando ellos deciden quemarlo porque podían venderlos ya o regalarlos claro que esto trajo problema pablo pero bueno eso lo vamos a ver la gran bendición escucharon la voz de dios dieron las evidencias del poder de dios manifestado en ese momento y se entregaron a dios por completo por eso yo creo pastor que hoy en día muchos que ven que algo hay un cambio en la familia hay un cambio en un hijo no hay más que preocuparse los padres o la madre de ir a introducirse a esos cuartos de ellos y buscar a ver qué es lo que están viendo qué es lo que están leyendo qué libros tienen y tomar esa decisión aunque hoy esos libros son caros también no son los libros en la televisión en las caricaturas en las películas en el celular todo eso o sea tener ese cuidado bueno terminamos con esta última en estos segunditos que me quedan esta última nota dice acá podemos ejercer una influencia una influencia poderosa en el mundo y es verdad debemos tener por único blanco la gracia de dios eso también nos lleva a influir pero para el bien del señor debemos trabajar con toda la inteligencia que dios nos ha dado colocándonos donde fluye la luz para que la gracia de dios pueda derramarse sobre nosotros para amoldarnos y conformarnos a la semejanza divina el cielo está esperando otorgarle sus más ricas bendiciones aquellos que quieran consagrarse para hacer la obra de dios en estos últimos días de la historia del mundo y es verdad hoy más que nunca hermanos hoy parece que estas brujerías hechicerías y todos los medios que la televisión y redes sociales nos transmiten en más propaganda sobre lo malo que sobre la verdad y muchos que a veces ven un mensaje bíblico una predicación mejor la echan a un lado y quieren ver lo que ellos creen que les trae satisfacción cuando en verdad lo que trae salud y satisfacción es la misma palabra del señor dios te bendiga el señor te guarde y nuevamente te digo te esperamos mañana día lunes y 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